Decreto 2625, programa destinado a todo público. Sabíamos que cada vez que lanzábamos una bomba moría muchísima gente. Pero nuestro objetivo no era la gente, eran los puentes, ferrocarriles, fábricas, cosas que darían fin a esta guerra antes si eran destruidas. 1945, Russell Duke era sargento de la octava fuerza aérea estadounidense y tripulante de un bombardero B-17 con base en Inglaterra. Hoy es agente de compras y vive con su esposa e hijo en California del Sur. Nosotros los pilotos pertenecíamos a una casta especial. No solamente volábamos para destruir, volábamos porque nos gustaba. Yo siempre me sentía feliz cuando veía salir paracaídas del avión enemigo alcanzado, ya que entonces sabía que sus tripulantes estaban a salvo. William Herget era un diestro piloto de caza de la Luftwaffe en 1945 con más de 80 aviones derribados a su haber. Hoy vive en Stuttgart, Alemania, donde posee y dirige una imprenda. En el cielo de Alemania, durante los meses finales de la guerra, las vidas de Russell Duke y Wilhelm Herget se cruzaron por un breve momento. Dos combatientes, un americano, un alemán, reviven ese momento histórico. Dos combatientes, un alemán, reviven ese momento histórico. Línea de batalla. El bombardeo de Alemania. En enero de 1943, los líderes aliados asignan un rol primordial al bombardeo aéreo. Los horrores de la guerra aérea empleados primeramente por los alemanes, ahora van a volverse contra Alemania. Los aliados están preparados para lanzar dos millones de toneladas de explosivos sobre objetivos estratégicos. Alemania será bombardeada hasta su sumisión. Los americanos volando de día y los ingleses de noche están organizados en la ofensiva combinada del bombardero. Los órdenes son destruir a la Nudkafe por aire y por tierra. Hasta que no se logre este objetivo, no se podrá emprender la planeada invasión de Europa. Los fuertes y seguros B-17 son los puntales de las flotas aéreas americanas. Operando en altitudes de 8.000 metros, están en condiciones de atacar cualquier objetivo de Alemania. Con cada semana que pasa el ataque aéreo se hace más intenso, mientras desde Inglaterra se envían más tripulaciones y bombarderos. Un aviador americano que participa en estos ataques es el cabo Russell Duke. Hemos tenido dos conferencias y nos han dicho cuál es nuestro objetivo y las cosas de que debemos cuidarnos. Raras veces vamos a Berlín o a cualquier otro blanco en línea recta. También tratamos de poner a Alemania sobre ascuas lo más posible para tenerlo siempre adivinando cuál va a ser nuestro objetivo. A medida que nos vamos acercando al continente, una sensación de tensión comienza a hacerse sentir. No nos abandonará hasta que regresemos a nuestra base. Se siente una extraña sensación cuando uno por primera vez se da cuenta que el enemigo le está disparando. No nos abandonará hasta que regresemos a nuestra base. Jam UNCONSTED ¡Gracias! 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 Uno de los aviadores que defienden el firmamento alemán es el mayor Willenhergett-Ast de la Luftwaffe. No necesito decirles que nos ponemos algo tensos esperando las órdenes. Cuando la orden de alerta llega, sabemos que partiremos en 15 minutos. Todos nos sentimos algo flojos en las rodillas, pero es comprensible. Combatir es algo realmente duro. ¡Víctor! 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 Subo a 6.500 metros. ¿Me dio el piloto o no? Disparo al avión a muy corta en el caño. Mi avión es alcanzado y comienzo a caer. A los dos mil metros consigo dominar. A los dos mil metros. 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 A los 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 mil metros. Los mil metros. A 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 los mil metros. La crema de los pilotos de la Luftwaffe se reúnen para volarnos Los jets nos permiten despegar desde una pista relativamente pequeña El avión levanta vuelo luego de solamente 1200 metros Y el tren de aterrizaje entra antes de que uno se dé cuenta El promedio de velocidad de navegación es de 900 kilómetros Y con un poco más de presión puede llegar a la velocidad del sonido Existen muchas formas de servir el pescado Pero sólo una de cortarlo Presentamos el novedoso Jinsu 2000 El más legendario cuchillo que ha conocido el mundo entero Su resistente hoja de acero de alto carbono corta huesos así Y despreza pollos fácilmente Nada es imposible para el Jinsu 2000 Con su triple filo en forma de sierra de alta precisión Usted logrará cómodamente cortes como este y rebanadas exactas Pica cualquier tipo de vegetal con su sistema de triple filo diseñado especialmente para cortar desde lo más fuerte hasta lo más delicado sin desmenuzarlo El auténtico Jinsu 2000 corta, pica, cerrucha cualquier cosa Y siempre mantiene su corte impecable Observe, ¿cuánto pagaría usted por tener este Jinsu 2000? No responda Porque además le damos estos seis cuchillos para carnes y churrasco con filo de doble sierra Y aún más Usted disfrutará de este cuchillo de precisión balanceada Ideal para cortes delicados Además uno especial para frutas y vegetales Que corta y corta sin afilarse jamás Y como si fuera poco El Jinsu de utilidad general para cualquier cosa en la casa Y ahora, ¿cuánto pagaría por todo esto? Este juego Jinsu cuesta menos de lo que usted se imagina Llévese toda la serie original Jinsu 2000 La más famosa del mundo Y disfrute de todas sus ventajas Con su famosa garantía Jinsu por 52 años Reserve el juego completo Jinsu Con nueve super cuchillos Más el Jinsu 2000 Por sólo 2.990 bolívares No acepte imitaciones Llame ya Al 564-5544 Y 564-7703 Satisfacción garantizada Despachos a cualquier parte del país Anote 564-5544 Y 564-7703 Diciembre de 1944 Diciembre de 1944 En el aire Las fuerzas combinadas de bombarderos Han establecido una superioridad Casi completa Los líderes alemanes se ven forzados A recursos desesperados Las fábricas que proveen Cierto tipo de productos de guerra Son dispersadas en el campo O reubicadas bajo tierra En refugios a prueba de bombas El derrumbamiento de la producción industrial alemana Es un horrendo presagio para la Luftwaffe La producción de los jets de caza y otros aviones Va camino a detener A pesar del peligro de este contratiempo La Luftwaffe continúa resistiendo El día de año nuevo Unidades aéreas alemanas se reúnen para una importante ofensiva Contra los aeródromos aliados en el continente La Luftwaffe continúa Centenares de aviones aliados son destruidos O seriamente dañados Ha sido un esfuerzo valiente Pero inútil Porque la ofensiva aérea aliada Continúa aumentando su poder de destrucción La guerra aérea llega a la cúspide de su intensidad Ninguna ciudad, por más pequeña que sea Se halla a salvo de la destrucción Volamos en dirección este A aproximadamente 3.000 metros De repente veo un punto grande Que avanza hacia Frankfurt Siento un escalofrío Nunca he visto tantos cuatrimotores Volando sobre Alemania Pobre ciudad de Frankfurt ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Achtung, Achtung, Siegfried Völf, Siegfried Völf, Todesfeuermest 2563, Todesfeuermest 2563, Schwarze Armada A2964, Höhe 6000 m, Höhe 6000 m, Achtung, Achtung, Siegfried Völf, Siegfried Völf. Día y noche los civiles alemanes sienten el impacto total de la guerra moderna, que ha lanzado un millón y medio de toneladas de bombas sobre Alemania. Han muerto más de un cuarto de millón de personas como resultado de los ataques y hay por lo menos medio millón de edificios totalmente destruidos. Alemania está viviendo ahora en sus propios sótanos. A pesar de la devastación que causan a sus ciudades las interminables toneladas de bombas, los alemanes logran mantener alta la moral. Nuestros muros podrán derrumbarse, pero nuestros corazones jamás. Es el eslogan del momento. Nuestros muros podrán derrumbarse, pero no, 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 no. ¿Por qué estamos luchando? Luchamos por nuestra propia patria. ¿Pero qué ganamos? Luchamos por nuestra patria. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Luchamos por nuestra patria. Luchamos por nuestra patria. ¡Gracias! Cuando se acabe esta guerra, todos, en cada país, tendremos que olvidar muchas cosas. Y así lo haremos. Algún día nos daremos la mano sobre la frontera y se acabarán las guerras. Sí, nos daremos la mano y trataremos de comprendernos unos a otros. Los últimos ataques aliados tienen lugar en abril de 1945. Ya no quedan objetivos de importancia. Si bien la victoria del aire es completa, la guerra en tierra debe continuar un poco más. Pero el derrumbe del Tercer Reich está asegurado. Su economía se tambalea. Sus fuerzas armadas desprovistas e inmovilizadas. Su industria ya no existe. Estamos sentados en esta taberna cuando de repente hacen un anuncio por radio. Alemania se rinde. Siento una especie de alivio al saber que jamás tendré que volar en otra misión. Se acabó. Se ha terminado. El mayor Wilhelm Herger realizó 655 vuelos antes de ser capturado por los ingleses en mayo de 1945. Más tarde regresa a Alemania y a su arruinada imprenta en Stuttgart. El sargento Russell Dup es enviado a los Estados Unidos poco después de la victoria. Es licenciado en Florida en el otoño de 1945 y regresa luego a su Kansas natal. Alemania es ahora un horrendo cuadro de ciudades en ruinas. Berlín, Hamburgo, Dresden, Colonia, Frankfurt, Bremen, Meindern y una infinidad más. Venezuela de televisión, un mundo de diferencia presentó Línea de Batalla. Ahora vean en Cine Romance Bataclan Mexicano, luego Sombra de tu Sombra y a las 5 de esta tarde no dejes de ver con las pilas puestas.